Estoy enamorado de ti, desde que ayer te conocí Y sé que tú te acuerdas de mí, porque al mirar tu amor sentí Yo no puedo apartarte de mi pensamiento Y aunque lejos estás, te siento yo tan cerca Qué hermoso es amar, qué hermoso es amar Si tú ya me lo has dado a entender ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué? No debes entregar nuestro amor a quien nos hace amar Que amar así Yo no puedo apartarte de mi pensamiento Y aunque lejos estás, te siento yo tan cerca Qué hermoso es amar, qué hermoso es amar Yo no puedo apartarte de mi pensamiento Yo no puedo apartarte de mi pensamiento